Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer. Seguimos en Madrid, en la capital de España. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Amigos, aquí al lado de la plaza España, nos encontramos con el templo de Bot, un precioso templo egipcio. Se trata de un templo originario del antiguo Egipto. Un regalo de Egipto a España en el año 1968, con una antigüedad de más de 2.200 años. El regalo de Egipto a España fue, en compensación por la ayuda española, tras el llamamiento internacional realizado por la UNESCO, para salvar los templos de Nubia, principalmente el tabú Sembel, en peligro de desaparición, debido a la construcción de la presa de Aswan. Fue transportado y reconstruido durante dos años, manteniendo su orientación de este a oeste. Aswan. 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 Su nombre proviene de la palabra Almuday, de la palabra árabe Almuday, Almudena, Almuday, que significa Ciudadela, con una longitud de 102 metros y 73 de altitud. Gracias por ver el video. Aquí nos encontramos la escultura de un turista o de un señor contemplando el yacimiento. ¿Qué os parece? Aquí el artista. Se encuentra en la calle de la Almudena. Se trata de las ruinas del ápside de la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena. Aquí vemos una miniatura en bronce con una placa al lado donde dice que esta iglesia fue demolida en el año 1868. Con ocasión de unas obras de remodelación de las calles Mayor y Bailén que dieron lugar al trazado de una manzana situada detrás de esta placa. Fue principal parroquia de Madrid medieval y se erigió sobre la mezquita mayor islámica. Amigos, estamos ante el Palacio de las Cortes o Congreso de los Diputados. Es uno de los edificios emblemáticos de Madrid. Pertenece al siglo XIX y es de estilo neoclásico. Alberga el Congreso de los Diputados. La Comisión de la Comisión de la República de Ecuador. Y cuando se da una unidad en el año 1885, se deja el de las costes del Perú de Madrid. Aparece la Comisión de la República de Colombia y los Diputados. Música Una curiosidad que pone aquí en la base de la escultura de los leones se pone fundido con cañones tomados al enemigo en la guerra de África Una curiosidad Una curiosidad Los leoncitos estos del congreso, de los diputados Seguimos amigos Música 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 Amigos y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigo Música 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 Música